Hola, soy Bishop Rudy Gracia. 60% de los matrimonios están terminando en divorcio. Es obvio que esta generación está bajo una campaña de la ruptura de la estructura familiar que Dios estableció desde el comienzo de la humanidad. Y para esto nos hemos reunido para conversar y hacer preguntas referente a cómo podemos detener esta tendencia que hay en esta última generación cristiana. Y aquí nos encontramos con un grupo de personas random en diferentes etapas del matrimonio que están dispuestos a hacer preguntas directas para aprender a la luz de la palabra. Paso con Charlene con la primera pregunta. Bishop, tengo una pregunta aquí. Como una pareja joven que está empezando a tener hijos y a empezar a criar a nuestros hijos, quiero saber, ¿cómo resolvemos desacuerdos en la crianza de los niños como papás? Una de las peores cosas que puede suceder es cuando un padre y una madre están en total desacuerdo de cómo educar a los hijos. Esto obviamente se puede resolver cuando escogemos la pareja que se alinea a nosotros en muchos de los conceptos que queremos implementar en nuestros hijos. Pero una vez esto ya no tiene solución porque ya la pareja está casada y ya los hijos han nacido, entonces debemos aprender a tener la humildad para permitir que el hombre guíe a su familia como debe de guiarse la familia. Es importante que entendamos esto. El hombre debe marcar las pautas de cómo se deben educar a los hijos. Ahora, muy bien, hay una dinámica que todos tienen que entender. Nunca el hombre y la mujer van a educar a los hijos iguales porque eso no estaba supuesto a ser jamás. Hasta cierto punto va a haber diferencias, pero las pautas las guía el hombre. Permítame explicar esto. El hombre va a ser muchísimo más condescendiente con las niñas, pero va a ser muchísimo más estricto con los varones. Y esto es una realidad. La mujer va a ser totalmente lo opuesto. La mujer va a ser mucho más condescendiente con el varón, pero va a ser muy estricta con las niñas. Y esto es lo que trae un balance. Entonces no va a haber realmente una exacta filosofía de ambos de cómo tratar a los niños, pero sí tiene que haber pautas claras dadas por el líder del hogar. Estamos claros en eso. Por ejemplo, cuando dijo Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Eso es gramaticalmente erróneo. No se dice yo y mi casa. Se dice mi casa y yo. Pero lo que él estaba en ese momento, por eso es que ni una tilde debe pasar desapercibida de la palabra, lo que él estaba haciendo en este momento era diciendo, donde yo digo, mi casa me sigue. Y yo y mi casa le vamos a servir al Señor. Entonces el padre es el que dice, vamos a hacer esto. El padre es el que dice, no quiero esto en la casa. No voy a permitir. El padre es el que dice, a las 10 de la noche. Entonces, todas esas pautas tienen que ser del líder y la cabeza del hogar. Perdón, Dani. Bicho, podríamos decir en base a la pregunta que hizo Charlin, de que la ideología es que el padre y la autoridad del padre se ha movido tanto de la casa como de las escuelas. ¿Qué tú puedes decir de eso, Bicho? Absolutamente, el hombre ha sido desplazado como autoridad. La autoridad del hombre ha sido extremadamente menoscabada por la filosofía del feminismo. Yo debo decir esto y lo he repetido muchas veces. El primer feminista fue Satanás. Porque dice que cuando Dios da la autoridad a Adán, Satanás viene y le habla a Eva y la convence de hacer que su esposo obedezca su voz. Entonces, el primer feminista, el primero que empodera a la mujer a ser la cabeza de la casa es Satanás. Y el feminismo lo que ha hecho es desplazar la autoridad masculina. Es muy importante que entendamos esto. Esta es una de las cosas principales que está tratando de hacer el enemigo con los matrimonios en este día. Confundir o distorsionar los roles establecidos por Dios. El hombre es autoridad, la mujer es ayuda idónea, uno no es mejor que el otro, simplemente tienen funciones diferentes. Son extremadamente importantes ambos. Es como que yo dijera, ah no, este brazo mío es de mayor valor que esta pierna mía. Los dos tienen valor. Y cortar uno de ellos significa que te va a doler el cuerpo entero. Asimismo, siendo una sola carne, cualquier problema que haya en uno y en otro va a hacer doler toda la estructura. Entonces, nunca podemos pensar, no, que porque la mujer se tiene que someter al hombre, la mujer es menos. Absolutamente no. La mujer, la mujer, ahora, tampoco quiere decir que son iguales, porque ahí es uno de los problemas principales que tiene que ver con la ideología de este tiempo. No son iguales. Uno es el líder y la otra es la ayuda idónea. Uno dictamina y la otra se somete. O eso es machismo. No, eso es diseño divino. ¿Estamos claros en eso? Diseño divino. Entonces, mientras nosotros no volvamos a esas bases principales del matrimonio, ningún matrimonio va a funcionar. Gracias, Bishop. Adelante, Sacha, por la próxima pregunta. Bueno, mi pregunta va alineado ahí. En esta época moderna, ¿no puede hablar un poquito más de esos roles, pero de una forma práctica? Bueno, una cosa interesante es que a veces, en el momento en que yo comienzo a hablar así, hay mujeres que dicen, ah, sí, pues tú no sabes quién es mi esposo. Hay esposos que dicen, ah, sí, tú no sabes quién es mi esposa. Absolutamente yo entiendo que ya hay problemas en lo que son los roles. Pero cuando usted es cristiano, yo no estoy hablando de las personas seculares, porque obviamente las personas seculares toman sus ideologías de cualquier tendencia que haya en la sociedad, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos no. Nosotros tomamos nuestra ideología y nuestra filosofía de vida, si lo puedo llamar así, por la palabra de Dios. Y si usted es un hombre cristiano, usted tiene que tomar su rol como líder de su hogar. Y si usted es una mujer cristiana, usted tiene que tomar su rol como mujer. Entonces, en otras palabras, el hombre tiene que hacerse hombre y la mujer tiene que hacerse mujer. Muy simple. ¿Y cómo logramos esto? Con enseñanza, con aprendizaje. Uno de los problemas que tenemos hoy en día es que por la gran cantidad de divorcio, muchos hogares se ven desprovisto del padre. Es un problema que tenemos a nivel mundial, ¿verdad? Hay demasiados divorcios, por tanto, demasiadas madres solteras, porque en un 80% las madres se quedan con los hijos. Son muy raros los casos donde se le permite la custodia total al padre. Ahora, muy bien, cuando una niña mira a su mamá convertirse en prácticamente un hombre, porque la madre soltera tiene que ser hombre y mujer al mismo tiempo, tiene que endurecer su carácter y trabajar duro. Es muy duro lo que atraviesa una madre soltera, sin ninguna ayuda. Entonces, cuando esa niña ve a su mamá en un rol prácticamente masculino, ella dice, esa es la manera en que yo debo ser. Peor aún, cuando un varoncito ve a su mamá en un rol masculino, él entiende que él tiene que someterse a una mujer para ser guiado, protegido y guardado. ¿Qué va a hacer él cuando llegue al matrimonio? Exactamente lo mismo. Él va a protegerse en su mujer y va a depender de ella y va a crear una codependencia que no es saludable. Entonces, ya tenemos el problema, crecimos en hogares que no estaban los roles definidos, pues nosotros sí tenemos que definir esos roles. Y una de las cosas que tienen que suceder es cosas como estas, donde nosotros, sin ningún temor a ninguna repercusión secular, hablemos lo que la palabra enseña y podamos poner, colocar otra vez el rol de un hombre, definirlo como la Biblia lo define y el rol de una mujer exactamente como la Biblia lo define. Amén. A propósito del rol del hombre y el rol de la mujer, es algo que hoy en día está muy complicado. Una pregunta que se hace en los hombres generalmente es sobre la demanda constante de la mujer sobre el romance y sobre ese romance en el matrimonio. Pero a veces el hombre no puede porque las responsabilidades de hoy en día no puede con ella. ¿Qué usted le recomienda a una pareja que está en esa en esa disyuntiva? Bueno, eso es un problemazo, pero te voy a decir esto. La mujer fue creada por Dios como un ser emocional. Estamos de acuerdo en eso, ¿verdad? Por eso ustedes gritan, lloran, muerden, se ríen en un momento y en otro están disgustadas. El hombre es un ser racional. ¿Ok? Por eso la Biblia dice que la mujer debe respetar al hombre porque el hombre en su racionalidad lo que quiere de una mujer es respeto. ¿Ustedes quieren que yo le diga qué es lo que el hombre quiere? El hombre quiere tres cosas. Respeto, comida y sexo. No hay más nada. Dale la vuelta que tú quieras. Pero eso es lo único que el hombre busca. Respeto, comida y sexo. Somos extremados. La gente habla de lo misterioso que es el hombre. Mentira. El hombre es lo más básico y burdo que existe porque cuando Dios crea al hombre lo manda a bregar con animales y con montañas y con cosas. El hombre es muy básico. La mujer no. La mujer es más emocional. ¿Por qué? Porque la mujer fue creada para nutrir emocionalmente la familia. Entonces, la mujer anda buscando romance, anda buscando amor, anda buscando que la escuchen. Yo les voy a decir una cosa. Uno de los principales problemas que hay en los matrimonios es comunicación. Te voy a decir por qué. Porque cuando Shaline viene donde ti a hablar contigo, ella no quiere una solución. Ella quiere que tú la escuches. Pero tú como eres racional, rápido, tú te vas a tu racionalidad. Espérate, 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 espérate. Pero escúchame. Oye bien lo que vamos a hacer. Vamos a matar el gato ahora. ¿Tú entiendes lo que? Y ella está incómoda, insatisfecha, porque lo que ella quiere es que tú le digas, ven acá, siéntate. Aunque te quieras morir, ¿verdad? Siéntate, dime, ¿qué te pasa? Dime. Entonces, tú estás orando por la muerte que te llegue ahí, pero tienes que aprender a hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? Yo te voy a invertir lo que tú acabas de aportar y yo te voy a decir, si a un hombre le da problema ser romántico, ¿qué le parece que a la mujer le dé problema tener relaciones sexuales con él? No, ¿verdad? El hombre tiene que suplir a su mujer emocionalmente para que su mujer lo supla en respeto. y respeto obviamente incluye lo que son relaciones sexuales, maritales, bajo el control, por decir así, del líder. O sea, respeto no es no llegue tarde, respeto es no llegue tarde que te estoy esperando en la cama. Eso es respeto. Entonces, si el hombre falla en suplir la necesidad emocional de una mujer, si el hombre no aprende a suplir esa necesidad emocional de la mujer, la mujer comienza a devaluar el respeto que ella tiene que entregarle al hombre. En otras palabras, usted tiene que darle a ella lo que ella necesita y ella darle a usted lo que usted necesita. ¿Cuál es uno de los principales problemas? Tú le quieres dar a tu mujer lo que tú piensas que tu mujer necesita y es que tú eres un hombre, tú eres un hombre y tu mujer te quiere dar a ti lo que ella piensa como mujer que ella necesita. Yo iba manejando con una con con mi hermana y mi hermana está dándole un consejo a una a una persona de su congregación mi hermana la pastora entonces ella le está diciendo esto, qué sé yo, qué sé yo, cuánto, qué sé yo, cuánto y le está diciendo tienes que hacer esto, tienes que hacer esto y yo le dije ¿qué? Está hablando disparate eso no es lo que ella necesita dile a ella que truje al esposo esta noche tú vas a ver que para mañana todo va a salir bien ok efectivamente porque lo que mi hermana estaba haciendo era dándole un consejo desde el punto de vista de una mujer y lo que una mujer necesita es muy diferente a lo que un hombre necesita entonces usted quiere matrimonio feliz la mujer dele al hombre lo que el hombre necesita y el hombre dele a la mujer lo que ella necesita el hombre necesita respeto el hombre necesita que se le admire que se le siga que se le obedezca la mujer necesita emocionalidad amor afecto comprensión que la escuche cada cual debe saber dar lo que se necesita muchas gracias adelante Chris bueno Bishop que le recomiendas a un hombre que está casado cabeza de lugar pero está batallando con depresión depresión ok en el contexto del matrimonio casi siempre la depresión viene por frustración una relación insatisfactoria va a provocar grandes tristezas en ambos no solamente en el hombre pero en el hombre o en la mujer porque si usted está casado usted está supuesto a tener un nivel de felicidad mucho mayor que la gente que vive solo el único problema que si usted está casado con una persona que es ajeno a tus necesidades todos los días se convierten en no tengo lo suficiente no digo que esas son las únicas causas de depresión porque estaría haciéndole un desfavor a las mujeres que se esfuerzan por ser la mejor mujer del mundo y de todas maneras el individuo está deprimido pero como estamos hablando en el contexto de relaciones una de las cosas que tenemos que buscar es como yo contribuyo a que ese hombre no se sienta frustrado como yo contribuyo a que esa mujer no se sienta frustrada al punto de querer encerrarse y sumirse en una tristeza total ahora bien aparte de ese comentario yo puedo decir hay un sinnúmero de cosas que se pueden hacer para tratar la depresión y uno de los problemas que tenemos muchas veces es que no entendemos que el mayor trabajo para tratar con la depresión no está en el hombro de nuestra pareja sino en nuestro propio hombro aunque si hay veces que la pareja por no suplir la necesidad del individuo tiene o contribuye a una depresión para salir de ahí una de las cosas principales no es tan solo lo que esa pareja haga sino lo que tú puedas hacer para salir de esa tristeza y de esa depresión y entre ellos hay un sinnúmero de cosas que podemos citar entre ellas hay cosas físicas y cosas espirituales cosas espirituales tal oración ayuno la meditación de la palabra cosas físicas está el salir el tomar tiempo libre el corregir ciertas situaciones etcétera etcétera entonces no podemos simplemente poner esa responsabilidad en la pareja sino más bien en el individuo muchas gracias muchas gracias bishop creo que hay tiempo para una segunda ronda de preguntas adelante charlin entonces bishop si los matrimonios están en el mismo trabajo o tienen un negocio junto que consejos les daría a esa pareja para que no tengan conflictos están juntos ya ok el problema no es estar juntos verdad el problema es que se necesita espacio y respeto a los momentos en que se debe estar solo sin hacer demasiado hincapié en la gente que porque hay cosas enfermizas como parejas que yo yo me tomo una vacación solo yo me tomo una vacación sola esas son babosadas usted tiene un par de vacaciones al año o una vacación al año como se la va a tomar solo y queda su pareja pero de todas maneras se necesitan ciertas pausas verdad por ejemplo yo tengo un amigo que es arquitecto y él me dice yo nunca he diseñado una casa que tenga una caverna de mujer o woman's cave yo solamente diseño casa que tiene men's cave o caverna de hombre porque el hombre fue creado solitario ahora la soledad extrema no es buena porque Dios lo dijo no es bueno que el hombre esté solo pero recuerda que pasaron bastantes años antes de que Eva llegara a donde Adán y Adán estaba ocupado en un sinnúmero de cosas en total soledad y el hombre tiene una parte de lobo solitario y tú debes de sentir la libertad sin la presión de tu esposa de que si tú quieres montarte en una motocicleta y salir por ahí solo que tú lo puedas hacer el caso de la mujer no la mujer no es solitario al contrario la mujer no quiere parar de hablar por cinco minutos la mujer es mucho más relacional entonces que te quiero decir con eso la mujer no quiere estar sola porque ella lo que quiere es hablar pero cuando usted tiene tres hijos la mujer necesita un break de vez en cuando y eso la mujer no debe sentirse culpable por ello porque muchas veces se sienten culpables caramba son mis hijos como voy a necesitar si tú necesitas un break de tus hijos tú necesitas un break de los caceres de la casa entonces de vez en cuando enviar a tu esposa a un par de horas en un spa que se relaje que se sienta bien y que le pongan todo el betún que quieran en la cara y piedras calientes y hierros calientes madera caliente en la frente en todo sitio entonces todo eso es muy importante en otras palabras tienen que darse el permiso de tomar ciertos espacios para que hay un refrescamiento ¿verdad? una renovación a nivel emocional que te permita poder reconectar con esa pareja con algo más que darle gracias yo tengo aquí una pregunta creo que basándome en el inicio de la charla y es ¿cuándo es permisible o permitivo un divorcio o divorciarse? fíjate yo tengo una postura bastante fuerte respecto a esto ¿verdad? yo creo que el matrimonio es un pacto y yo creo que como todo pacto cuando ese pacto es violado ahí se puede haber un divorcio yo creo que cuando el Señor Jesús dijo que se podía dar carta de repudio por infidelidad Él estaba poniendo en ese momento las bases de lo que constituye un divorcio no que esa era la única manera porque les voy a decir una cosa déjenme explicarle donde no hay respeto el amor sobra está de más y si una mujer imaginémonos y díganme si ustedes en esta generación conocen mujeres que el esposo le dice tú no me puedes hablar con ese tipo en tu trabajo y la mujer sale a talonchar con él ella no habrá cometido adulterio pero ella está violando el pacto de obedecer a ese hombre entonces tú crees que ese hombre debe pasarse 30 años con una mujer que no lo respeta que no respeta su autoridad explíqueme si eso es correcto yo lo pongo de esta manera usted va a Wells Fargo y usted le dice a Wells Fargo préstame el dinero para comprar una casa y Wells Fargo le dice este es el pacto que vamos a firmar usted y yo yo le voy a prestar esto pero usted me va a pagar mensualmente tanto por tantos años y los dos firman un pacto que pasa si usted deja de pagarle a Wells Fargo la mensualidad que usted rompió y violó el pacto y Wells Fargo viene y le quita la casa porque si tú rompiste el pacto yo tengo el derecho de romper mi parte del acuerdo eso es un pacto y el matrimonio es un pacto entonces si una si un hombre rompe el pacto con una mujer o una mujer con un hombre porque si uno rompió su parte del acuerdo yo tengo que mantener la parte del mío eso es lo que la infidelidad y mira lo que dice la Biblia atiendan esto si un hombre no provee para su casa es considerado un infidel y es la misma palabra de infidelidad un hombre que no provee porque porque ese es parte de su pacto su pacto yo voy a guardar y a proteger mi familia entonces una mujer tiene que pasarse los próximos 30 años con un hombre sentado viendo televisión en la casa o jugando juegos de video mientras sus hijos pasan hambre que pastor va a poder expresarle a una mujer lógica detrás de eso niños niños sin zapatos niños sin comida niños porque un hombre está sentado en una casa y ella está yendo a buscar el pan de cada día es absolutamente ridículo un niño enfermo y no pueden atender al niño porque como el hombre no trabaja no hay un seguro como una mujer va a vivir de esta manera entonces yo creo y lo digo con mucho cuidado ¿por qué? porque dentro del marco evangélico la única manera y es por eso que hay gente que vive en un infierno por 20 años esperando ay señor que cometa adulterio que cometa adulterio para yo poder zafarme de esto y ya desesperado lo que hace es que se inventan el adulterio déjame decirle una cosa tú te casaste con tu esposa para protegerla para guardarla para amarla como tu propia carne imaginemos que yo soy su papá porque yo soy su papá espiritual y perdónenme que los uso ustedes de ejemplo pero están aquí imagínate que tú comienzas a golpear a mi hija espiritual pero cuando ella venga a pedirme consejo yo le digo Charlene y ella viene con la cara destruida Charlene él ha cometido adulterio no tú tienes que seguir aguantando mi consejo es que tú te compres bálsamo para suavizar los golpes o que te compres un casco de motocicleta para cuando él te dé absolutamente no ahí hubo una violación del pacto y miren que yo digo esto con mucho temor porque porque estamos viviendo en una época donde el ego de la gente es tan alto que los divorcios son extremos no obstante lo que está correcto está correcto yo no puedo como padre y pastor decirle a ella vuelve a tu casa aguanta golpe hasta el final de los tiempos oraremos para que él no te mate no se puede de igual manera tú tampoco admitirías ahora vamos a cambiar tú vienes donde mí me dice y me dice mira ella ella se ve con su primo no han hecho nada pero yo le digo ella que ella no puede verse con su primo y ella no me hace caso porque ella no me respeta ella me trae a la puerta en la cara y dice que su primo es su primo entonces donde está el problema de hoy en día en que no hemos entendido que el matrimonio es un pacto y que si uno de los dos firmantes de ese pacto no mantienen su acuerdo el otro no debe porque mantenerlo esa es mi humilde opinión la digo con mucho temor reverente ante Dios pero creo que los pastores y los ministros deben considerar cada caso individualmente y tener mucho cuidado con que de que manera nosotros aconsejamos a ciertas personas a permanecer en matrimonios tóxicos que pueden destruir no solamente la salud física emocional pero también la salud espiritual de los individuos Vicio basado en lo que tú dijiste ahora es muy interesante porque hay abuso y se ha dado el abuso y todos lo sabemos aún dentro de la iglesia pero que hay de esas personas que se están divorciando porque el esposo deja la toalla en el baño o sea vámonos al otro extremo nos podrías hablar un poquito de eso absolutamente debo añadir a tu pregunta que el 85% de los divorcios son sometidos por las mujeres en este tiempo 85% y esto viene del ego de la mujer en este tiempo que está siendo alimentado anormalmente por varias cosas primero el movimiento feminista segundo algo diabólico que está pasando que son las redes sociales la mujer piensa que porque hay hasta las mujeres cristianas están en las redes sociales lo que pasa es que los piropos de los hombres cristianos no son como los hombres seculares pero el piropo es uy hermana Dios te bendiga que palabras que el señor te siga usando que pasa cuando una mujer en una red social es piropiada o adulada por unos 50 hombres al día por más que un hombre trate de complacer a su mujer y hacerla sentir bella o inteligente él no puede competir con 50 tipos la mujer ha desarrollado un asunto que cree que cada hombre que la piropee en las redes es una opción incluso las redes sociales te dan esa falsa opción donde el hombre comienza o la mujer comienza a mirar y cada persona elegante que ve o que le gusta dice uy eso pudiera ser mío y es una falsa opción ¿qué pasa? el 85% de divorcios son sometidos por las mujeres y cuando la mujer se divorcia se da cuenta de una triste realidad y es que todas esas opciones no existían ¿y qué pasa usualmente con la mujer que se divorcia? se devuelve a buscar su gordo pero a veces como el gordo está en el mismo asunto el gordo sigue viendo opciones y tampoco vuelve ¿a qué contribuye eso? a la total destrucción de los matrimonios generalmente la razón por lo cual el 85% de los matrimonios de los divorcios perdón son sometidos por las mujeres porque a la mujer ser muy emocional cualquier cosa hace que el gatillo se dispare en una emoción y la gran mayoría de los divorcios vienen por situaciones emocionales volviendo unos años atrás los divorcios venían porque el hombre era un alcohólico o porque el hombre golpeaba a la mujer porque la mujer había sido infiel o porque la mujer le había hecho algo ¿verdad? hoy en día no solamente métete en TikTok para escuchar mujeres llorando porque me divorcié y tengo seis años sola y no sé qué hacer y cuando tú continúes y la razón por la cual yo te puedo decir eso es porque yo estaba haciendo un estudio en referencia a eso y después tú oyes las razones por la cual se divorciaron y te quedas frío ¿cuáles son una de las razones más grandes del divorcio? las altas expectativas tú sabes lo que tú debes de esperar de ese hombre y lo que ese hombre debe esperar de ti él debe esperar de ti respeto tú tienes que esperar de él amor el resto es adicional pero hoy no es así solamente encuesta a las mujeres solteras o busca las miles de encuestas que hay que tú buscas en un hombre uy el hombre tiene que ser tener dinero el hombre tiene que ser esto el hombre tiene que ser alto el hombre tiene que ser buen mozo el hombre tiene que ser que y tú te quedas y tú dices pero eso es un 0.1% de la población mundial ¿dónde está ese tipo para por lo menos que sea amigo mío? yo quiero un tipo así de amigo porque ellas te describen a y te describen a Rambo tú entiendes y tú dices pero es que yo ninguno de mis amigos pasaría por el sedazo de las expectativas de esta mujer ¿por qué? porque hoy esto es muy fuerte lo que voy a decir ¿ok? pero aquí va uno de los planes del enemigo ha sido crear una adicción a la dopamina ¿ok? las redes sociales los juegos de videos las plataformas de películas están creadas para producir dopamina ¿qué es la dopamina? dopamina es lo que se llama la heroína del cerebro y es lo que se produce cuando algo te causa una emoción positiva ¿qué pasa? esta generación es adicta a la dopamina que la razón por la cual se llama la heroína del cerebro es simplemente porque realmente es más adictiva que la heroína por eso es que los juegos de video déjame decirte una cosa cuando una persona juega juegos de video nunca va a ir a Alaska a mirar las montañas ya porque ya no le produce un efecto nunca se va a emocionar con una canción porque es tan intenso el rush de dopamina que te mata las emociones por cualquier otra cosa ¿por qué los niños cuando juegan juegos de video se ponen así? mira el niño era un niño chistoso y divertido y ahora es un niño que cuando llega a la reunión de la familia ven a saludar a tu tío y todo lo que ese niño quiere es volver a la casa para jugar videos pero cuando tú lo ves en el video tú lo oyes en el cuarto stop it toda esta generación es adicta a la dopamina y eso hace que para casarse persigan una emoción no una persona y la emoción se termina en el primer año y te quedas con una persona que no era la correcta pero que te causó en un momento una emoción y de ahí viene mucho de lo que está pasando hoy en día en forma de divorcio adicción a la dopamina grandes expectativas sueños irreales Hollywood contribuye mucho y Disney contribuye mucho a esa adicción porque nos enseñan a buscar algo que no es real perdónenme pero eso no es real el príncipe llevándose a la princesa eso es un cuento de carajitos eso no es una realidad y nunca debe ser buscado así usted tiene que buscar su especie mira esto los animales son más inteligentes que los humanos buscando pareja porque un gato no se mete con un perro el gato busca la gata y tú nunca va a ver un gato caminando de mano con un perro por varias razones pero no están entendiendo la analogía nosotros los seres humanos no somos así te voy a poner un ejemplo existe un tipo de persona que es lo que se llama la personalidad industrial y existe otro tipo de persona que es la personalidad bohemia yo no soy un psicólogo ni un sociólogo pero son cosas que tú la puedes aprender en la palabra porque la palabra está la verdadera sabiduría pero una persona industrial es la persona que su vida es producir eso no puede estar tranquilo un segundo tú quieres producir y tú estás siempre tenso y estresado porque a lo mejor te criaste con padres así eso es produce 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 el bohemio es el que le gusta la música y son medio hippie y piensan y miran al cielo y mi sueño es un día tener una casita en la montaña y yo usted persigue una emoción y cualquier gente te puede dar una emoción basado en los primeros días y el industrial se casa con el bohemio mira lo que sucede el bohemio quiere tomarse una taza de café al final de la tarde en su patio viendo una mata de mango y meditando en su ombligo y la mujer industrial viene y te dice tú no vas a recoger el cuarto tú crees que yo debo vivir en ese reguero tú que o peor todavía lo deja tranquilo pero tú oyes el vacuum y después viene y te dice tienes que ir a Publix y tú lo que quisieras decirle yo no quiero nada de eso yo lo que quiero es estar tranquilo esa pugna va a estar presente todos los días de su vida aún en vacaciones te han visto gente que trabaja en las vacaciones ¿verdad? díganme si ustedes conocen gente que tiene que organizar tenemos Bampa Disney a las 7 de la mañana todo el mundo despierto y todo el muchacho vestido así y tú cogiendo los suaves pero en vacaciones vamos no 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 y los niños caminando como si fueran un army wrong alguna vez usted ha visto una pareja de bohemios andan caminando vestidos iguales baboseando plagoseando y son felices porque es su misma especie ¿alguna vez usted ha visto una pareja de intelectuales su misma especie? ¿alguna vez usted ha visto una pareja que son muy espirituales su misma especie usted escoge su pareja porque es su misma especie los perros no se casan con los gatos los gatos no se casan con los perros las palomas no se casan con las águilas usted tiene que encontrar una gente que rime con usted ahora bien Bishop tengo un problema yo no conocí esta verdad antes de casarme pues aprenda a moldearse y a tolerar sus diferencias no hay nada más bello que oír una mujer viene tu prima ay manita vámonos para París a mi esposo no le gusta París a mi esposo le gusta Punta Cana ay que 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 bajo que 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 yo eso es lo que le gusta y yo me divierto con él porque a mí lo que me gusta es verlo feliz no sé no sé si se anda usted ha visto gente así a mí no me gustan necesariamente los restaurantes claro yo puedo el restaurante que me dé la gana pero eso no me llama la atención hay gente que eso es lo de ellos tú te imaginas un tipo que le guste la música clásica y la meditación y una pipa con una mujer que lo que le gusta es la salsa y le quita aquí y está aquí eh eh y tú estás baja eso baja eso eso es una violación a la vida entonces una de las cosas que tenemos que entender es cásese con su propia especie no pastor ya ya la regué conviértase entonces en la otra especie no le queda más nada no le queda más nada usted va a ser un perro diciendo miau pero tiene que hacerlo si lo que desea es guardar y mantener su matrimonio amén amén muchas gracias bueno pues muchísimas gracias yo espero que de alguna manera este tiempo les sirva como pautas para llevar adelante un mejor matrimonio estaremos haciendo incursiones como esta quiero agradecerles a nuestros invitados y a nuestro moderador y quiero en el nombre de Jesús motivarte a que entiendas que si tú tienes a Cristo entonces todas las cosas pueden alinearse para bien que Dios bendiga tu matrimonio y nos vemos en una próxima oportunidad amén 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 amén